Yo estaba en tren y rosal, mi patio y mi reja, viviendo un querer Bordando tu inicial, soñando despierta con sed de tu mujer Mi madre me lo decía, muchacha este hombre me huele a charrar Y yo bordando seguía, cautiva en las redes de aquel loco a paz Pero el tiempo le dio la razón a la madre de mi corazón Ay, que con estos ojitos negros que siente con él la tierra Ay, madre, que yo lo vi, que yo lo vi con esa persona Que en él hace paz y guerra Y es un cuchillo pa' mí Pa' que más tormenta Pa' que más dolor Que hay la velojita con estos ojitos Ay, madre de alma, con estos ojitos Que hay la velojita con estos ojitos Yo voy a volverme loca Pues no me conformo con este sufrir Te bebé y tan pobre ni boca Que ni un solo beso me quería vestir La luna en mi celosía Alumbra el escombro de mi corazón Me dan las claras de la guía Soñando unos pasos por el callejón Que mi negro me dice a ver Que quisiera probarlo otra vez Ay, que con estos ojitos negros Que si aún no se come en la tierra Ay, madre, que yo lo vi Que yo lo vi con esa persona Que en él hace paz y guerra Y es un cuchillo pa' mí Pa' que más tormenta Pa' que más dolor Que la velojita con estos ojitos Que la velojita con estos ojitos Ay, madre de alma, con estos ojitos Que la velojita con estos ojitos Que la velojita con estos ojitos Muchísimas gracias Ya Pero te emocionas al recordarlo Te emocionas al recordarlo Me emociono por muchas cosas Me emociono al recordarlo Me emociono porque me meto en las historias Y bueno, una canción yo creo que preciosa Que está ahí un poquillo olvidada Y hay que retomar este tipo de canciones Que no están tan escuchadas De la gran Luisa Ortega Así que Por esta y muchas razones Ella ha estado esta temporada con nosotros Está en el último programa de Original y Copla La gran Joana Jiménez Muchas gracias de verdad Joana A vosotros Gracias Gracias Gracias